Hola a todos, mi nombre es Mónica para las personas que no me conocen y nuevamente les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que está mirando hoy en día mi canal también aquí está mi querido, aquí, Pochito, si ustedes lo pueden ver voy a adelantar un poco la cámara ahí está, sentadito, el lindo, precioso, que él no puede faltar en uno de mis vídeos lejos así que bueno, primero que nada hace un calor impresionante saben que son exactamente las 8, sí, las 8 justas ahora que empecé a hacer este vídeo y todavía hace mucho, pero mucho calor, la verdad así que bueno, yo les había dicho que esto iba a hacer casi el último vídeo del año si no me equivoco hace como 3 vídeos, así que pero no me podía más que nada como despedir de este año sin hacerles una reseña porque me la han estado pidiendo y yo les dije que la iba a hacer generalmente siempre digo que voy a hacer reseñas pero por cosas de tiempo no las logro nunca hacer, la verdad generalmente no me dedico yo a esto lo que es los vídeos de ahora, como les podría decir los vídeos de youtube y eso tengo un trabajo que me absorbe prácticamente más que toda la semana, entonces este es mi día libre y el único día libre que tengo es el lunes, así que bueno para terminar este día lunes voy a hacerle la reseña de lima y flor de naranja que se las tengo prometida no sé hace cuánto y la quería hacer hace años la verdad porque esa ya está un par de años ya en la revista y este es una típica de las promociones de que vienen cuando empieza el verano por ejemplo apareció ahora lo que es lima y flor de naranja en lo que es el ciclo 17 y ahora en el ciclo 1a todavía está en promoción así que la esa revista está vigente hasta el 8 de enero para las personas que quieran hacer compras y recuerden que las que quieran hacer compras a través de internet con mi logo de consultora mononis 21 lo pueden hacer y pueden ver más revistas que hayan pasado por ejemplo creo que si no me equivoco hasta dos revistas de ciclos anteriores pueden realizar y vienen con las mismas ofertas siempre pueden estar revisando las porque generalmente traen descuentos muy buenos y hay despacho gratis así que compiene enormemente me pico parece un bichito ella entonces antes de que se me olvide les voy a mencionar que estoy usando este labial el no no 6 m que es este de natura 1 de los matific de los no matific de los labiales intransferibles que son estos vuelvo a decir nuevamente estos son los labiales que a mí me matan me encantan y los compraría una y otra vez así que cuando estos los sacaron de revista los lloré eternamente porque no los tenía así que cuando aparecieron tuve que comprarlos y este es me voy a sacar un poquito para que ustedes puedan ver el color es precioso ustedes lo pueden ver a la luz natural luz luz de atardecer ya porque ya no queda ni sol ya la luz de atardecer este es el color así que espero que les guste y comencemos con el vídeo aquí traje mi más perdón al revés mi famosa maletita que adquirí en el ciclo 17 que yo se las mostré en el unboxing que ésta venía en promoción junto con un kit casi un kit completo de lo que era lima y flor de naranja o flor de laranjeira como se dice allá en brasil entonces venía este este kit y a la gente yo les dije que era bastante grandecito como podían ver y que caía bastantes cosas así que lamento mucho no haberme comprado otro porque yo soy fanática estas cosas fanática de los labiales y fanática de de los bolsitos así que bueno comencemos les voy a mostrar aquí algunas de las cosas porque lo que me interesa más que nada lo que me interesa más que nada es mostrarle no como un lanzamiento y eso porque vuelven a relanzar generalmente todos los años los mismos productos pero este año lo que lo único que cambiaron fue una cajita de jabones que eran jabones cremosos antes y ahora son como unos jabones surtidos pero es lo único que no tengo que no adquirir y es porque se me olvidó pedirlo la verdad porque era un kit y las otras cosas uno las pedía aparte y se me olvidó totalmente se me pasó no lo pedí pero era eso pero ahí en casa tengo el kit como la caja antigua de los jabones que era totalmente de todo el aroma de los típicos 5 jaboncitos en barra de 90 gramos están todos están más maestrando parece por ejemplo que mi vecino así que están metiendo bastante bueno esta es la cremita que yo les más te de la ambos y este la crema corporal la verdad que puedo decirte de esto como reseña esta crema es súper rica súper liviana es una crema de un término líquido no es ni tan líquida ni tan espesa pero si fluye bastante bien entonces estás todas estas cosas las tengo nueva yo las he probado a través del tiempo la verdad pero aquí lo vamos a ir probando para que ustedes puedan ver un poco cómo es la textura de esta crema y el diseño milen tres diseños diferentes de esta crema bueno a mí me tocó este que es el bueno un diseño de mujeres en bikini no me acuerdo cómo son los otros diseños pero éste fue la que me tocó tú compré una no más así que bueno acá le saco el sellito esta no trae ese sello que protege vamos a ir probando la para que ustedes puedan ver tenemos que salga porque como es tan nueva y hay ese es el 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 espesor si se dan cuenta es como entre líquida pero se mantiene es una crema bastante constante que no escurre la verdad así que la buena la voy a dejar no dejar acá en el suelito mejor que si no voy a mover todo lo que es aquí la silla donde tengo apoyada la cámara se dan cuenta no no se cae no se cae se mantiene pero es una crema bastante líquida así que miren esto es como la textura de la crema yo no tengo ningún tipo de hidratante porque me bañe hace poquito solamente me maquillé lo que es cara así que vamos a probar cómo se absorbe en la piel aquí si ustedes ven me aplique bastante así que bueno vamos a ver no sigue siendo definitivamente el mismo olor que tiene el típico lima y flor de laranjeira la verdad es bastante rico me gusta este olor refrescante sí y hace alusión a su nombre tiene ese toque como si hubieran exprimido un limón cuando uno exprime el limón recién este y la flor del naranjo si ustedes huelen la flor del naranjo se van a trasladar inmediatamente con ese olor a como alguna infancia algún campo alguna cosa así yo acá tengo naranjo así que les puedo decir que si huele a flor de naranja y es bastante rica y como ustedes pueden ver con poco masaje que le dice se absorbió no deja esa sensación bueno como ustedes pueden ver un fuerte corto pelito aquí pero no deje esa sensación grasosa ni tampoco esa sensación brillosa y eso es lo que me gusta de las cremas si se va a saber que se absorba así me gusta así que bueno ese es lo que es la crema como ustedes pueden ver una crema bastante rica bastante nutritiva por aquí también tienes un lanzamiento pero es que es un spray que también adquirí que esto no tengo no tuve nunca el placer de probarlo y ahora lo voy a probar con ustedes aquí directamente porque nunca lo he aprobado pero este es un spray corporal y si es un hidratante corporal pero en spray la verdad yo la encuentro como si usted me pregunta yo lo encuentro súper short y no sé cómo decir una cosa que me gusta porque es una manera muy práctica de esparcirse un spray de la verdad de hidratarse para una yo me imagino como un día que esté rápida o le vuelco como para llevar en la cartera a mí que me gusta mucho hidratarme yo creo que me va a enamorar igual me gustan mucho estas cosas así que bueno vamos a abrirla acá vienen con este sellito de seguridad hasta mismo abajo viene protegido como ustedes pueden ver viene protegido así que bueno aquí se le saca el sellito y esto queda la crema así que dice look ah bueno creo que ahí está abierto no no está abierto a ver a no hay si hay perdón hay de quiero que lo vean es así como lo puedo mostrar así ahí está es así como queda es si se pueden ver lo pueden fijar ahí en la pantalla es una textura esta sí una textura líquida ven así es como marca el spray una textura líquida es como si fuera un ay qué rico qué suavecito pero parece que me eché mucho parece que me eché mucho pero miren es así como ustedes pueden ver es líquido totalmente líquido entonces esta es la función que ustedes cumplen porque es esparcirla por el cuerpo y me viene a ver de maravilla sí y es el mismo olor que la crema exactamente el mismo olor todavía se mantiene una fragancia súper leve tampoco es una fragancia que vaya a molestar o vaya a interferir por ejemplo con los perfumes que mucha gente me pregunta es muy marcante el olor de la crema todas las cosas no no es un olor que vaya a interferir como con una crema hoy estoy llena de machucones donde trabajo en esta cosa me pego y la verdad tengo machucados los brazos bueno y se dan cuenta miren esta siento que como que se absorbió más rápido que ésta aunque ésta ya está absorbida totalmente pero está como que ya no 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 queda nada y presenta la misma hidratación prácticamente es la misma hidratación y así que si nada que decir un producto muy rico también con el mismo olor y encuentro que un producto fácil de llevar sobre todo para cuando uno quiere irnos sea la piscina la playa o una vida de campo sobre todo que ahora estamos empezando lo que ya verano ya la gente está saliendo para todos lados y ya como estamos a día 30 ya del año ya se está acabando mucha gente va a salir a celebrar así que encuentro que esto está muy fácil muy plástico para poderlo llevar a cualquier lado así que 100% recomendado y deben aprovechar porque recuerden que estas cosas vienen en promoción ahora qué pasa mucho y me dije porque está labrando ya entonces seguimos con esta edición especial que este sería el spray corporal se lo voy a mostrar en la cajita así como viene el spray corporal y este sería así botellita de plástico con es un body splash que se puede aplicar a cualquier hora del día la verdad es como a mí me gusta esto como refrescante la verdad que me gusta usarlo prácticamente después de la ducha a cualquier hora del día no no tengo como un uso porque me encanta estos dolores que son como de estas cosas que son como súper leves me encanta y es este yo ya lo he usado lo he probado antes y a mí generalmente me dura a ver cómo me durará sus cuatro horas por ahí más o menos en mi piel hidratada así que puede ser reaplicado sin ningún problema vamos a ver qué olor tiene que yo me imagino que debe ser el mismo olor pero como ustedes pueden ver miren ustedes recuerden quiero mostrarle esto como ti para que lo vean bueno tantos consultoras o las clientes que lo ven que los productos cuando vienen nuevos no salen inmediatamente ustedes si se dieron cuenta le aplique 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 y después salió la crema es por eso ustedes tienen que tener en cuenta por ejemplo cuando se reciben algún producto si sale el tiro con galeo es porque lo ocupar la verdad y encuentro que eso se ve feo porque yo he visto mucha gente que oa veces echan a perder los frutos porque cuando uno lleva para probar se los prueban y lo ocupan y yo encuentro que eso es tan feo como para poderlo vender la verdad no me gusta pero entonces y esto con los sprays pasa absolutamente lo mismo ahí sí dije yo qué raro no quiere salir bueno ahora está saliendo como un olorcito de alcohol pero sí muy rico se nota mucho la el olor cítrico que tiene este este perfume me encanta sí me encanta permiso me voy a aplicar porque no me ha aplicado no me ha aplicado hoy día así que porque me acabo de bañar así que por eso prácticamente estoy así como ahí estoy como súper refrescante porque quise bañarme ahora último por quien como les digo el calor no se soportaba así que ya estaba transpirando por todos lados no tengo que bañar entonces sí muy rico se siente el olorcito demasiado rico me gusta también venía de esta línea lo que son los desodorantes que es un clásico un infaltable y la verdad es que yo sinceramente no ocupado nunca un desodorante de esta línea o sea de la línea todavía he ocupado mucho creo que lo he ocupado todo menos de este este olor no como fraganza no lo he ocupado nunca porque porque nunca me lo he comprado como es un ciclo que viene poquito en poquita cantidad se podría decir que viene con poquito tiempo de una edición limitada generalmente viene como cuatro ciclos si no me equivoco por ahí un poquito más a lo mejor viene y después lo retiran y generalmente nunca compro estos desodorantes sino que siempre tengo esto de otros desodorantes y como nunca se me ha dado la oportunidad de comprar y ahora como venía en un kit lo aproveche así que vamos a ver ahora mismo si tiene la misma fragancia estos son los típicos rolón ustedes pueden ver totalmente sellado si ustedes pueden ver cuando ven el rolón no tiene ningún uso no brilla ni nada entonces es llegan a ser hasta como medias duras las pietas para mover allí es como ya cuando empieza a salir el olor me acabo de manchar la nariz un olor bastante rico de quiero ponérmelo por aquí para que ustedes puedan ver quiero ver como tal como promete no mancha no deja marca ni nada promete 48 horas de protección por lo menos yo he tenido buena experiencia con este y me dura absolutamente todo el día así que nada que decir hay solamente yo siempre lo he dicho hay solamente uno que a mí en lo personal no me funciona que uno que no está en catálogo que sale de vez en cuando y me acuerdo que me lo dieron como para un regalo de un encuentro no me acuerdo pero he usado ese la verdad me lo han regalado varias veces y lo usa y todas las veces no me sirve mucho me mojo igual transpiro igual no quedo con este típico como olor fuerte pero transpiro igual y es uno que se llama perellas y jazmín si no me equivoco ese y lo tengo en el trabajo y ese es uno de mis odiados y lo uso como les digo lo uso prácticamente en el trabajo para cuando me vengo ese trayecto cortito ya de la casa al trabajo y sería ya aquí en la casa ocupó otro tipo de desodorante de esto que en este momento estoy ocupando el hervadoce pero en crema y este momento me ha gustado así que también lo recomiendo que venía más por acá jabón este lo cambiaron las presentaciones pasadas de estos jabones eran en jabón cremoso la verdad yo probé el cremoso y cremoso era exquisito dejaba muy hidratado hacía mucha espuma y como pueden ver este no lo tengo en uso aún pero lo vamos a abrir acá para que ustedes lo puedan ver cómo es un poco la textura bueno aquí esto eso se levanta esta cosa miren esa es como la textura se ve como una telita y prácticamente saliendo qué fuerte es muy potente el olor de se siente bastante yo no yo les puedo asegurar como como no es justo lo que son estos jabones yo sé que al poder aplicarme uno de estos jabones yo sé que el cómo se llama el olor va a perdurar vamos a salir con el olor de la piel vamos a cerrar esto bueno es una textura a ver qué dice esto si jabón en jabón en gel y como ustedes puedan era como que se levantó una pequeña capita esto es lo que quería mostrarle ahí es como un verdadero gel si parece pegar pegamento la verdad pero eso es lo que les quería mostrar si enfoca esto la cámara qué entretenido me gusta a ver si me estira bastante voy a dejar por aquí vamos a ver aquí sí muy rico el olor la verdad si tuviera agua aquí lo probaría pero no tengo agua pero sí me me da la impresión que que va a mantener ese olor después pos baño se va a sentir aún el olor del este pero es así como viene en una presentación de 300 ml y también vienen en promoción así que aprovechelo porque en este ciclo siempre hay que aprovechar las cosas cuando vienen en promoción hay que aprovechar y es por eso le digo es una de las líneas que generalmente siempre espero porque me gusta bueno a mí me gustan los productos de las cremas eso es indiscutible me va a gustar siempre así que no hay nada que hacer bueno y por último la última cosa que tengo acá que porque lo último que me faltó fueron los jabones pero esto los jabones de embarrar pero este es lo que a mí me llamaba la atención que la verdad le hice una pequeña así como muestra cuando hice el unboxing que era el el cómo se llama este el tonalizante ahí que me había como desenfocado bueno ese es el tonalizante y yo se había mostrado que yo para mi tono de piel yo soy bastante blanca esta parte ya como que está media morena ya porque ya me he quemado bastante como el uso de polera y todo ven se nota el uso de polera esto ya está bastante moreno pero lo que es esto el pecho los hombros yo soy bastante blanca y lo que es la cara la verdad no se me nota tanto que estoy tan blanca porque estoy maquillada por eso porque uso una base y la base es la base de natura y esa base me queda un poquito más oscura rubor bastantes cosas entonces no se puede apreciar que yo soy bastante blanca así que bueno esta es la presentación es una presentación de 120 gramos y tiene dos tipos de uso está la verdad que uno la puede hacer como un uso más leve o el uso directamente aplicado directamente de la piel como el tono así para que como que parezca que estás quemada tipo brasileña me imagino yo pero bueno vamos a ver qué tal aunque yo ya se los mostré así que voy a hacer acá lo que es acá voy a hacer él el este no voy a aplicar aquí o así como un poquito más no me va a aplicar tanto pero si ustedes pueden ver es una es como súper espeso el tonalizante súper espeso mucho más espeso que la crema entonces es como como demasiado chocolate para mí mire vamos a ver me voy a me voy a enfocar aquí un poquito pero miren si se dan cuenta este tono no no me viene ni que a mí mire porque miren trato de esparcirlo y es demasiado oscuro para mí la verdad y eso que ya esta parte estoy como quemada pero es así como supuestamente quedaría el tonalizante la verdad es que no queda si me lo esparso bien no queda tan mal miren pero igual se nota que la diferencia como que hay algo aquí pero oigan no no queda tan mal claro mmm me gusta debe quedar bonita en las piernas demostraría mis piernas pero están peluas en este momento así que no la puedo mostrar pero si me gusta me gusta y casi no tiene olor miren las manos quedan prácticamente manchadas a ver te voy a mostrar acá ahi para que ustedes puedan ver la mano con el tonalizante la mano sin el tonalizante quedó naranja así que como pueden ver sin tonalizante como que se adapta bastante el tono de la piel como ustedes pueden ver igual aquí se nota la diferencia pero lo que me aplique bueno vamos a ver cómo queda si lo hago con un poquito más claro la verdad que el... porque también se puede para aclarar esto se puede aclarar con la crema así que vamos a ver acá me voy a aplicar un poco acá para que ustedes puedan ver voy a echar aquí un poquito me cuesta vaciar un poco bueno es de todo manchado pero bueno ahí es un poquito la misma cantidad y donde está la crema y vamos a aplicar crema porque también así lo había visto entonces vamos a aplicar un poquito de crema aquí vamos a ver qué tal yo no sé si esto se mezclará ahí como tipo ahi queda como súper líquida parece que tuviera greda en la mano miren como un chocolate pero agarra el sabor y decir el olorcito de esto bastante rico ay no sé cómo quedará ya vamos pelo porque no me quiero manchar el pelo pero bueno ahí está sin tonalizante por aquí yo creo que va a ser más en esta parte más blanca así es como bueno queda sin esparcir la verdad vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal si se atenúa bastante saben que me gusta y creo que es algo que voy a ocupar la verdad miren como que queda súper ahí me voy a echar un poquito más para que puedan verlo si se dan cuenta es harto notorio el este pero cuando uno lo esparce adecuadamente la verdad se absorbe súper bien con la crema yo creo que hace una buena dupla miren la verdad es que no se nota mucho la diferencia y si agarra no se ve mucho si se nota se nota un poco lo que es la diferencia en tonalidad creo que agarra un colorcito bastante bonito y aquí se nota más miren este recuerden que este es el brazo que es el tonalizante puro se nota mucho más que el brazo que es miren que es el tonalizante como ustedes pueden ver el tonalizante puro y el tonalizante mezclado con crema sí se nota bastante entonces como pueden ver y las manos me quedaron totalmente llenas de crema así que bueno y es así como queda la verdad no está tan mal yo pensé que me iba a llevar un verdadero desastre no como porque yo no lo había probado nunca entonces este es aquí en vivo y en directo no había probado nunca un tonalizante si me acuerdo yo compré hace años atrás un tonalizante de pero era una línea que no le había a parecer más de natura que una línea naranjita que había antes y ahí había un tonalizante y es nunca lo ocupe porque la verdad lo veía y me daba rabia ya era tan oscuro así que la verdad es que nunca lo ocupe pero la verdad como quedó me gustó bastante me gustó bastante la tonalidad creo que sí en lo que con lo que yo trabajo entonces no me van a estar tonalizando a cada rato pero bueno a ver tengo ganas como de de aplicarme aquí donde soy tan blanca vamos a ver qué efecto vamos vamos a ver si puedo hacer aquí este efecto voy a sacarlo todo de aquí porque me carga hasta soy un poquito maniática con lo que es la limpieza esas cosas así que las personas que me conocen saben que como que no puedo estar ahí sin sin este es bueno nuevamente voy a hacer como la mezcla aquí me gusta tengo que escobarro a ver así es como queda la verdad es que bueno hoy se nota harto acá arriba donde estamos blancos sí pero es como para que ustedes vean la diferencia aquí se van a poder ver porque la diferencia de la piel de acá con el tonalizante miren se nota bastante aquí sí pero eso es lo que yo quería mostrarles quería que ustedes pudieran ver pero es un color bonito saben que aquí miren si yo me lo que me lo esparzo bien esparcido bien esparcido en toda la piel miren se nota ahí ese va a tener que tener cuidado sí porque si no le va a quedar muy notorio el tonalizante pero si ustedes pueden ver miren es un color que queda bastante bonito miren sí a ver me voy a tratar de poner así miren como que en verdad es como que si me hubiera teñido o sea como que me hubiera bronceado la verdad no como que me hubiera teñido como que me hubiera bronceado y queda bastante bonito o sea a pesar de que yo soy tan blanca igual siento que lo voy a poder utilizar hola brunito ¿cómo estáis? miren este es mi querido Bruno este es mi querido Bruno nunca aparecen los videos y ahora vino para acá así que vamos anda para allá nomás para allá por otro lado ya y eso sería todo por este video espero que les haya gustado y nos estamos viendo en un próximo video sin antes decirles que tengan un muy feliz año que se aproxima ahora que pasen con con su familia que disfruten les mando de acá de Chile muchos besos junto aquí a Brunito a Pocho que anda por ahí así que esperemos entre todos que les llegue mucha paz y amor y que todos sus deseos se cumplan la verdad que la pasen muy bien y nos estamos viendo en un próximo video y hasta ahora si este próximo año un beso gigante y nos vemos que estén muy bien y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video